Hoy, 21 de abril, pueden salir a centros comerciales, en mercado y otros sitios públicos de Cartagena los ciudadanos cuyo último dígito de su cédula termine en número impar, es decir, 1, 3, 5, 7 y 9. Lo ampara el decreto 0430 del 19 de abril y hay que también tener en cuenta que esta noche el toque de queda bajo el mismo decreto irá a partir de las 10 de la noche y hasta las 5 de la mañana. Las condiciones atmosféricas, según el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe, CIOH, podrían ser adversas en las próximas horas en el mar debido a un frente a medio. La Dirección General Marítima, por medio del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe, se permite dar a conocer las condiciones oceanosféricas actuales, entre las cuales se evidencia la interacción de un cinturón de altas presiones ubicados al norte del Océano Atlántico que interactúan con un centro de baja presión ubicado al sur del litoral caribe colombiano, lo cual aumenta el flujo de los vientos alicios con intensidades de 28 km por hora a 46 km por hora, una altura del oleaje de 1.6 a 2.1 metros, afectando principalmente a Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Río Hacha y Puerto Bolívar. También Cartagena amanece en alerta máxima por la llegada de la cepa británica del COVID-19, que según expertos es más contagiosa. Esta variante del virus, una de las 50 que están circulando en la actualidad a nivel nacional, es mucho más contagiosa y el contacto entre persona a persona no se espera que sea superior a 15 minutos para que las personas logren contagiarse si no se utiliza de manera adecuada las medidas no farmacológicas como lo son el uso de tapabocas. A propósito del COVID-19, Cartagena está cerca de las 2.000 muertes por el virus mundial, con los cinco decesos reportados por el Instituto Nacional de Salud en las últimas horas. Con los 420 nuevos contagios también reportados en La Heroica, esta ciudad llegó a 62.352 positivos en pandemia. Los recuperados hoy podrían superar los 61.000 y los casos activos se subieron a 1.201. La radiografía de contagios y muertes en el país también es eclítica. 429 personas murieron por el virus en las últimas horas, confirmando esa cifra como la más alta en decesos diarios. El país rápidamente se acerca a los 70.000 muertos en pandemia. Con los 16.965 nuevos positivos en Colombia durante las últimas horas, el país llegó a 2.684.101 contagios, hay 100.103 casos activos y los recuperados suman 2.505.738. Encontexto.com Contra Luis Francisco Matos Cuello, alias Puchi, cabecilla de la RAD del Frente Luis José Solano Sepúlveda del ELN, pesaba una orden de captura por los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión agravada. También la policía, pero esta vez de la heroica, rescató a varios menores de edad que fueron sorprendidos con adultos desarrollando labores de mendicidad en las calles del centro histórico. Las unidades de infancia y adolescencia de la Policía Metropolitana de Cartagena dejaron bajo protección de la Comisaría de Familia seis niños y una adolescente para el restablecimiento de derechos, los cuales estaban ejerciendo mendicidad en el centro histórico de Cartagena. Encontexto.com En otras noticias, las directivas de Afinia anuncian para hoy la instalación de nuevas redes y postes, impactando el circuito Ternera 2, lo que dejará sin el fluido de energía a los residentes de la variante Mamonal en el sector Los Chorros. En Turbana, los barrios de cementerio San Fernando, La Victoria, Barrio Abajo, Las Flores y Tres Marías en Turbaco. De igual manera, los trabajos se trasladarán al circuito Bayunca 2, afectando el fluido eléctrico en la carretera La Cordialidad, Santa Catalina, Colorado Viejo, Arroyo Grande, Lomarena, Pueblo Nuevo y Galera Zamba. Finalmente, los municipios de María la Baja y el corregimiento del Níspero también sentirán cortes de energía en la mañana de hoy y parte de la tarde por la adecuación de otro circuito en esa zona. En Contexto.com